La orden sigue a Jack Morton. Es un joven que se une a The Order, una misteriosa sociedad secreta. Sin embargo, a diferencia de las hermandades convencionales universitarias, Jack Morton y su comunidad se dedican a otras tareas más arriesgadas, luchar contra criaturas mágicas y fuerzas ocultas. De esta manera nos adentramos en un mundo en el que impera la magia, el peligro, los monstruos y la intriga, aderezado todo con oscuros secretos de familia que Morton va descubriendo a lo largo de la ficción. Haciendo apart our recruits. This is the most powerful incantation ever created. What does it do? Anything is possible. If you don't do something, people are gonna die. We will build a world like you have never seen. This is what you signed up for. No te pierdas el estreno de la segunda temporada el 18 de junio en Netflix. No te pierdas el estreno de laMusima RAM.